Muy buenas, ¿Cómo están? Yo soy Informe Trip, obviamente el del gorila soviético. A partir de hoy estamos a semana y media del fin de temporada, y con ello vienen nuevos cambios y nuevas modalidades para Fortnite. En la temporada 8 esperamos bastante, 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 debido a que la gran competencia, no queremos decir nombres porque Apex apesta, pero, pues resulta que se ha filtrado nueva información sobre este cierre. Esta filtración fue un descuido o error de programación, de hecho, debido a que al momento de cargar el mapa, se hizo un pequeño bug y mostró el mapa de fin de temporada. Esto nos trajo a este punto. Resultante, y especulando también hay que aclararlo, de la liberación del prisionero, han habido bastantes temblores y el agrietamiento del mapa en diversas zonas. Si observan la pantalla, podrán apreciar que Alameda Hullante está totalmente cambiado. Sí, ese lugar es el buscal que muy rara vez vas, pero si hay un reto, vas enseguida. En la imagen se puede notar que es de un color totalmente distinto, y debido a que el prisionero es un elemento de fuego, por llamarlo de alguna forma, se cree que Alameda Hullante está quemado. La vegetación que representaba a este sitio totalmente ha cambiado en este momento. Y como saben, en toda familia, escuela, al lugar que vayas, siempre va a haber un elemento, un niño, la persona que quieras, la cual se porte súper amable, gentil, te dé de todo, sea ultra compartido, y siempre lo van a tratar ojete, la verdad. Esa es la palabra, ojete. Y este es el caso de Tilder Towers, o mejor conocido por muchos pisos picados. Los mineros, al buscar en la base de datos de Fortnite, descubrieron que el daño hacia Tilder Towers es eminente, ya sea colateral o plenamente hacia él. De alguna forma u otra, Tilder va a estar dañado por estos temblores. Claro que existen muchísimas teorías sobre lo que pasará para la temporada número 8 o sobre el cierre de las 7. Pero, aunque sean meras especulaciones, en el Gorila Soviético nos tomamos en serio lo que hacemos. Y pues tratamos de decirles lo más fidedigno o fiable que se puede encontrar. Y pues ya saben que este es su canal, la casa de Fortnite y de ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.